Muy buena madrugada aquí en Europa, la doy cuatro minutos de la madrugada. Muy buenas noches en República Dominicana, en Estados Unidos. Me dirijo a la familia por un caso que lo vi hoy, un video muy lamentable, la cual le voy a hacer llegar ahora, del joven Gabriel Starling de la Cruz Castillo. Bueno, no sé si es familia, por el apellido de la cruz, puede ser de que esté vinculado, porque lo encontré en mi teléfono, tratando de borrar muchos videos. Encontré este video, no sé de cuándo es, pero el joven le hace un llamado al doctor Cujiminian, entre otras personas. Yo le hice llegar este video hace un rato al doctor Cujiminian, Antonito, y se interesó. Me escribió diciéndome que cómo se pone en comunicación con el joven, porque hicieron el video muy bien, pero no se dice ahí de ninguna manera cómo comunicarse con él, por lo que le agradeceremos. A las personas que pusieron a circular este video, me imagino que por los grupos, que se comuniquen conmigo, para, el doctor me pidió que me comunicara con el Cujiminian, para ver de la manera y el modo que lo ayuda. Así que le agradeceré, por favor, a cualquiera que tenga contacto con este joven, Gabriel Starling, de la Cruz Castillo, a la cual le mando el video a continuación. Que tengan toda una excelente noche, que Dios nos bendiga, y que las cosas sigan como esperamos, que vayan, y que estas sean una verdadera Navidad feliz. Un abrazo, con el cariño y respeto de siempre, Jesús Díaz Rosario les habló, desde Madrid, España, en este día ya, dos, del mes de diciembre, señores. Un abrazo. Muy buena noche, familia Rosario, el molleto de este lado. Hoy, martes primero, de diciembre del 2020. Voy a mencionar algunos nombres, y aquello que se quedaron, no es porque no son parte del equipo, sino porque no pude ponerlo a todos. Pero quiero comenzar con el señor Mr. Bonnie, el señor Lebrón, Eladio, Tomás Amparo, Arlenia Amparo, Verónica, Roque, Germán, el primo de Boston, John Avey, Jorge, Candelario, Ramón, Nelson, Marino, Tomás de Arizona, Bella Lucía, Genaro Peguero, Huáscal, Iván, Ana, la abogada, Aquile, Valerio, Rafael, de Miami, Modesto, Rubí, Teófilo, Teófilo Peña, me refiero, a todos los miembros de la Comisión Internacional, al señor José Cáceres, que ese señor, señores, no se ve en parte, yo espero, que levante su mano, y abra su voz, en defensa de la familia Rosario, Manny de Hawái, Luciana, Emi Rey, Joel, Milly de New Jersey, Reina de New Jersey, Karina, de San Francisco, ella también está aquí, el señor Agustín, Francisco Trinidad, Yuli, Anthony, de San Francisco, los muchachos de Europa, el galán, la prima Mecho, eh, Sidel, la prima, eh, carambo, Fidelia, el señor Paulino, de aquí, Rafi, Eustacio, el señor, eh, el abogado, Claudio, entre otros, señores, es tiempo de irnos a la barrigol, ¿qué es lo que está pasando? Que no podemos hacer una manifestación a la barrigol, no es porque solamente doña Mercedes está haciendo un trabajo jurídico, no es porque también se está haciendo el trabajo de la, de la fiscalía, es que también uno de las, de los puntos más importantes es la barrigol, la barrigol, una compañía internacional, que cualquier manifestación que se haga ahí, va a repercutir, a nivel internacional, y déjenme decirle algo, señores, tenemos que, el día que, nos dirijamos a la barrigol, tenemos que tener, un equipo de personas, que se dirijan al diálogo con ellos, en caso de que ellos acepten, darnos, una entrevista, o, un, o hacer un diálogo con nosotros, tenemos que tener un equipo, porque es, aquí, hay mucho protagonismo, y tenemos que dejar a un lado, algunos protagonismos, y saber, que hay personas que sí, que pueden estar ahí, pueden escuchar, personas de nuestra confianza, que las personas le creemos, ok, pero, yo espero que el señor Roque, la señora, el señor Germán, apoyen, el trabajo que comenzaron a hacer, sobre la barrigol, el primo Eladio, está consciente, de que, no podemos estar, no podemos estar divididos, que en la unión, está la fuerza, señores, y es justo, que nosotros, nos levantemos nuevamente, hacia las marchas, ok, que nos organicemos, para que se puedan mandar, los recursos, que cada quien, aporte su granito de arena, porque lo que es, contando con el abogado, ok, no se puede, no se puede, y ellos están viendo, hasta el día de hoy, que es cuento, tras cuento, todos los días, tienen un cuento nuevo, para no hacer, el pago, a la familia Rosario, ni siquiera, explicarle, el por qué, no se le ha hecho el pago, porque el señor, Hilario de Asa, caramba, déjese de ser, tan sinvergüenza, y dele un poco, de, honor, a su vida, usted no se puede, estar dejando, poner todos los días, de relajo, de un abogado, que usted ve, que ni siquiera, usted sabe, lo que está pasando, sea un poquito, y tenga dignidad, tenga un poquito, de dignidad, Hilario de Asa, asimismo, esas personas, que trabajan, en la central del derecho, que han abusado, de esta familia, todos, todos, porque no es verdad, que ustedes, pueden estar recibiendo, órdenes de una persona, que lo único, que está haciendo, es un daño, a esta familia, pasen buena noche, familia Rosario, y espero, que, el grito, de guerra, que Bella Lucía, ha estado, emitiendo, durante meses, se pueda cumplir, porque si, hay que ir, a la barrigol, hay que ir, y fíjense, lo que va a traer, la barrigol, que de una vez, van a comenzar, a salir, todos los voceros, y títeres, del abogado, Johnny Portorreal, pasen buena noche, familia Rosario, y, 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 y,